Música Y antes se ve, ay, me, uspece a voy a jare Ubo ten a coabejare, taño peceré cobe Aopeya suyateré, caagüe cae beba Illa bebe hay coseba, ta ubeí, ta aceite Coaru pinte y cose, minero mire cojare Ae usure porare, ta guapu ta terere Ubo ten a coabejare, ta guapu ta terere Ae usure porare, ta guapu ta terere Ta guapu ta terere Música 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 Música